1, 2, 1, 2, 3 Hay tanto rock and roll Tanta prepizza Y un día va a haber amor En aerosol Tanta fascinación Tanta delicia Que no quiere quedar En la ilusión Estar contigo En medio del camino Lo anduve comparando A tomar sol Y es otro rock and roll Distinto Es nuestro rock and roll Podríamos mirarnos y decirnos Los tangos más calientes de calor Siempre es mejor hacer sombra a la sombra Que estarse cocinando sin amor Estoy sentado a un lado del camino Riendo del destino Estamos hoy Lo anduve comparando al vino Y es otro rock and roll Distinto Es nuestro rock and roll Es nuestro rock and roll Pero Está bien rente de calor